Los ataques y la precisión era del porro local. El tiro libre y la anotación. No la puede sacar de Luis Jiménez. Y así es como llegaba el otro papi de Campárcenas. Que así se pegaba con efecto. No la puede sacar de Guadalbeta. Y salgo los parra, porque Campárcenas poníamos...